Dios los bendiga, saludos a todos, espero que se encuentren bien, estamos nuevamente aquí en otra nueva entrevista, hoy tenemos aquí con nosotros, gracias a Dios, un privilegio nuevamente que tengo en este momento de entrevistar a un gran ser humano, un hermano en la fe, vecino de Ponce, que es bastante conocido porque Dios le ha dado una encomienda a él de ayudar al prójimo como no lo ha dado a todos, pero a él se lo ha dado en un sentido muy especial, hoy está con nosotros, se llama Toñito, Toñito, Nelson Toñito, conocido como Barber on Will, en Ponce, gracias por la visita, yo le bendiga, para mí es un privilegio la visita de este hombre, de verdad que sí, y de verdad que vamos a contestar las preguntas edificantes y de verdad, espero que se gocen, que Dios sea toda la gloria y toda la honra. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios Toñito, gracias por sacar este tiempo, verdad, y permitirme no tan solo a mí, sino a todos los televidentes que ven y están conectados en el canal El Balbero TV, de hoy expresarles tu historia como Balbero profesional, que todos tenemos una historia y un comienzo y pasamos por unos procesos, verdad, que son especiales y son únicos para fortalecernos en esta industria como Balbero. Pues mira Toñito, vamos a comenzar con las preguntas, ¿cómo fue tu comienzo? ¿en dónde comenzaste? Pues mira, yo comencé para el año 97, para el año 97 me llamó la atención, yo de barbería, mi mamá, mi mamá nos recortaba a nosotros para el tiempo de las boinas, somos cuatro hermanos en mi casa y pues mi mamá nos recortaba a nosotros, pero tenía un amigo mío que era el balbero, el balbero de Marquesina, de la urbanización donde yo vivía, yo sinceramente era el que le barría a Marquesina, le barría a Marquesina para poder tener ese recorte de bendición para la escuela y de ahí fue que me llamó la atención lo de la barbería, siendo el que le barría a un balbero en su casa, en la Marquesina. Así que empezaste barriendo, ayudándolo a él, lo viste a él de inspiración. El norte mío era, el norte mío era, pues me enfocaba en barrer, o sea, cuando llegara el miércoles para la escuela, tenía el cerquillo, cuando llegaba el sábado, en aquel entonces pues no era cristiano, pues para el jangueo pues tenía recorte. Y de un día para otro me llamó la atención lo de barbería. Entonces, ¿y a qué edad empezaste? Pues la primera vez que cogí una máquina fue como para, tenía como 16 años, 16, 17 años, 16, 17, sí. Me recuerdo que yo quería ayudar a mi mamá, pero mi mamá no se atrevía a darme una máquina para recortarla a mis hermanos, siempre me recuerdo. Pero tenía un amigo mío, y esto es real, tenía un amigo mío que tenía una máquina y es que cortaba el chau chau de él. Ajá. Entonces, él... El perro, el perro. El chau chau. Entonces yo, él me empezó la máquina y yo me recuerdo que en Año Nuevo mami no tenía mucho dinero y faltaba uno de mis hermanos para recortar. Y le insistí, le insistí y me dijo que sí. Le hice un blow-out a la baja. Le hice un blow-out. No sé si quedó blow o quedó out, pero de verdad que sinceramente pude lograr y eso me motivó. Le metiste en mano. Sí, no, lo pude ejecutar, pero antes de recortarlo a él, yo había recortado un diambulante, mano. Ok. La primera vez en mi vida que yo recorté en mi vida fue un diambulante. Fue coquipelao, porque fue coquipelao a Good News, pero cuando le marqué el candado, dentro de mí había algo como que el talento lo tiene, las ganas, como dice la palabra, el querer como el hacer. Y esa llama ahí comenzó, recorté al diambulante y después recorté a mi hermano. Ok. Ahí fue que arrancaste. Arranqué con dudas, pero un día cuando le dije al balbero que yo le barría, yo le dije, me llama la atención. Ese balbero nunca, sinceramente, nunca me enseñó a recortar, pero me dio unas palabras bien sabias, me dijo, mete mano, coge a ti. Y eso me cogió a mí, activó el voltaje. Sí, te motivó, te motivó. No, me motivó, me motivó de una manera increíble, porque de verdad que me dio ese lo que te motivó entonces fue eso, que al verlo a él, te ayudarlo y las palabras que él te dio, ¿verdad? Que te motivaron, sus palabras me motivaron. Sí, te motivaron y verlo a él, que estando siempre cerca de un balbero, ¿verdad? Era mi mejor amigo, era mi mejor amigo, íbamos para todos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo que llevas ahora mismo, me dices que llevas. 22 años para los dedos, 22 años, contra bien y marea, como comerciante llevo 19, como comerciante llevo 19 para los dedos y hoy en día soy balbero. Barberon Will, pero antes de Barberon Will, era Rarwood Starling Team, que tenía mi equipo de trabajo en aquel entonces y me recuerdo 2015. ¿Tuviste ahí cuánto tiempo tuve? Mira, 13 años, cuando tuve, a proceder tuve un equipo de trabajo hasta de 6, de 6 balbero, pero pues Dios cambió las cosas, Dios sabe todas las cosas y de verdad. Y hoy en día estás en la guagua, Barberon Will, ¿llevas cuánto tiempo? Barberon Will va para 6 años, 6 años, desde, a ver, sí, desde 17 para acá, gracias a Dios. Y nos va bien, nos va bien, gracias a Dios. ¿Qué mejor que nos va bien? No hay que pagar renta, alaba, no hay que pagar luz, alaba. ¿Tú me entiendes? Son detalles que de verdad no te esclavizan, ¿me entiendes? Eso es patenta, permiso y vamos a trabajar, vamos a trabajar y sinceramente ser barbero sobre rueda está de moda, alaba. Ajá, entonces te pregunto, has estado siempre dando el servicio como barbero, pero también ayudando al prójimo. Al prójimo, sí. Llamo con el ministerio, siempre he recortado de ambulantes, pero desde que me reconcilié con el señor hace 11 años, pues me fui más de lleno que los de ambulantes. Tengo mi equipo aparte de los de ambulantes, tengo mis clientes aparte, tengo el de las funerarias aparte. O sea, tengo tres equipos para ser sabio y profesional, pero llevo 11 años, llevo 11 años trabajando en las calles. Aún cuando perdimos yo y mi esposa el negocio, seguimos trabajando en la calle. Mucha gente cuando salió Barberon Wheel, decían adiós, pero ¿y la barbería? No se dieron cuenta que hubo la pausa en la barbería, porque seguimos dando por gracias, porque así habíamos recibido, ¿verdad? Porque fue un pacto que le dije adiós cuando mi hermano tuvo el accidente, que se estaba quemando vivo, que un adicto, un diambulante, para hacerlo corto, un diambulante lo sacó. Y yo le dije adiós, yo en ese momento tenía una doble vida, y yo le dije adiós que me ayudara a corromper, pero que tuviese misericordia de mi hermano que pudiera seguir con vida. Le dije adiós que, negociando en ese momento, o sea, yo estaba apartado negociando y dije, Señor, si tú le das la vida a mi hermano, yo me encargara de recortar todos los diambulantes, todos los adictos, Señor, yo me voy de lleno. Y ayúdame a ser cristiano, ayúdame a volver a quien yo era antes, porque yo antes era cristiano, pero pues, me dormí, me dormí cuando vine a ver los siete peores me gobernaban, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios los siete peores se fueron en el nombre de Jesús. Amén, glorioso. Y hoy en día, de ahí en adelante, pues, recortes de bendición. Qué mejor tú le has recortar a un diambulante, a una persona que tiene necesidad, y qué mejor, aparte de recortes, tú puedas orar con esas personas. Amén, glorioso. Y eso nace bienaventurado. Refiero ser de bendición a que digan, al hombre es el mejor barbero. No, no. Ser de bendición vale más que ser el mejor. Amén, amén. Dios nos manda, ¿verdad? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y cuando Dios quiere algo para uno, hay que hacerlo. No, eso sí o sí, porque ya, analizando este momento, Dios me trae muchas cosas que pasaron a mi mente. Yo le pedí a Dios en un altar, porque yo no sabía hacer nada. Antes de ser barbero, yo trabajaba en una frutera, vendiendo viandas, piñas, etc. Entonces, lo de barbería, yo tenía las ganas, pero yo no sabía. Y para ese momento yo estaba bien conectado con Dios. Y le pedí a Dios en un altar que me diera el talento. Dios me dio en el altar. Dios contestó mi petición. Estaba en el evangelio. Hubieron dos o tres cosas. Cuando vine a ver, estaba afuera. Ahí. Estaba recibiendo bendición, pero un por ciento. Usted dice, ah, no, pero las cosas me van bien. Yo no voy a la iglesia, pero hay un por ciento. Pero cuando te metes con el jefe, el por ciento es ilimitado. ¿Me entiendes? Y yo siempre me recuerdo que fue una señora, me recuerdo. Fue danzando la barbería, mi segunda barbería, porque tuve cuatro. Primero yo era en un estudio que me hice socio con uno que era socio. Sí, hicimos socio de un estudio a una casa. Después de una casa, dos locares. Pero la segunda fue esa señora danzando. Desde un helicóptero se veía que era Aleluya. Y empezó a tocarla, y empezó a tocarla, y tocando, y tocando. Y decía, ay, diablo. Bueno, empezó a avanzar. Me dio unas palabras, no me recuerdo mucho. Pero eras él. Despierta tú que duermes. La sierva se va, y le digo al cliente, le digo al cliente, ese señor es como loca. Y el Espíritu Santo no moraba en mí, pero en mí me decía, tú sabes de lo que ella está hablando. Y eso me quebrantó. Para estar atado, sé que es lo mismo, sé que es lo mismo. Pero gracias a Dios, ya no estoy atado, a la basta. Gloria a Dios, amén. Amén. Entonces, Toñito, te pregunto, ¿has participado en competencias? Pues mira, sí, sí, competí. Competí mucho. Y fueron momentos buenos, porque no puedo decir, y no digo que las competencias son del diablo. ¿No entiendes? Yo me retiré de las competencias, tuve los momentos de ganar, tuve los momentos de gozar. Más me gocé de ganar, porque de verdad, lo más que lo ganamos en un beauty show, siempre me recuerdo, fue en un cuarto lugar. Porque nuestra especialidad era 6 con diseño. Tuvimos un boom, palabra de Dios, con nuestro negocio. Que el norte mío era, pues dejar saber que en Ponce, dejar saber, llevar el mensaje de que había un barbero que le hice en Radwin, que hacía diseño y que era una barbería nueva. Y gracias a Dios, lo logré. Regalaba esticar a las personas, lo logré. Entonces, tenía un equipo de trabajo que le gustaba el fuego. Y nos tiramos un par de esas competencias, me recuerdo siempre en 2009. M Beauty Academy, hacían unas abiertas y, a la hora de Dios, fuimos como tres veces. Y tres veces nos traímos trofeos y nos gozábamos. Sí, sí, que tuviste esas experiencias. Después de ahí, brincamos a San Juan Beauty Show. Pero fueron momentos chéveres, pero de verdad, mi pensar, respeto a todo el mundo, Dios le bendiga, pero nos llenan. Porque siempre me recuerdo, mi norte era, cuando llegaba a Beauty Show, mi esposa a veces se atribulaba. Por la mañana era el de Beauty Show, que viene el de Beauty Show, por la noche. Todo era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Estaba atado. Ahí, estaba atado. Sí, tuviste esa experiencia. Sí, tu experiencia. Ganamos. Fuimos jurados dos años consecutivos. En Ponce fuimos jurados dos veces. Tuvimos la experiencia también, que decía, wow. Salí a la revista Soul Go Magazine, volumen 6, dos puertorriqueños. Uno fui yo con mi equipo de trabajo, y el otro es Edgar, Flow Factory. Yo creo que es el de Juana Díaz, Edgar, que está en Estados Unidos. Dios te bendiga, si nos ven. Pues fuimos escogidos para la revista, y fue de bendición, porque fue de bendición, pero habían cosas que, en verdad, que al salir ahí, y llegando a trofeos, nos contaminamos. En el sentido de, se activó el guillete. Yo soy fulano, y de verdad que eso nos hizo daño. Hicimos daño a personas en cuestión de medir fuerzas. Porque en este campo existe la miraera. Y el tiri jala, y a veces te encontrabas en aquel entonces, te encontrabas en Walmart, a fulano y sultano, y la miraera, y eran cosas que no eran edificantes. Sí, sí, porque es que esto siempre, este campo de la barbería siempre ha habido competitivo, el área competitivo siempre, todo está en como el barbero, la persona lo vea, el área competitivo, pero está en el área de tu tener la madurez, de saber el compañerismo, la hermandad, que eso es algo, que está el que lo puede identificar y lo puede separar una cosa con la otra, pero siempre ha estado el área competitivo en esta profesión. Que eso pues es parte del crecimiento, porque eso ayuda a uno a sentirse seguro de ejercer la profesión, a desarrollarse más en el trabajo. Eso sí, pero tuviste esas experiencias. Pero no, demasiado. Que son tuyas únicas. Sí, el problema es que uno se deja llevar por la corriente, cuando tú vienes a ver, estás bien atado porque tú te quieres defender, porque como dice la palabra, el árbol quedado en fruto, todo el mundo le tira para obtener del fruto. Entonces llega ese momento, uno no está en el evangelio, tú estás recibiendo esos dardos, ¿qué tú vas a hacer? Que los dardos te den, tú te vas a defender. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Hoy en día no. Hoy en día, tú andas con el Espíritu Santo, te redargo y te dices, tranquilo, chicos, pero es de acá. Y pues uno ignora, pero en aquel entonces yo me dejé llevar. Yo creo que no veas las cosas de la misma manera. No, hoy en día llevo tiempo pidiéndole perdón a muchos barberos, muchos que fueron mis empleados, para la gloria de Dios, he pedido perdón. Porque reconozco que se me fue la boda. Pero de verdad, lo bueno es reconocer y dejar las cosas claras. Este es para trabajar, este no es para matarse quién es el mejor. Porque el norte de todo es ser el mejor. O sea, y nadie va a ser el mejor porque todos tienen el pensamiento y se forma que una roya rombo. ¿Y para qué vale? No. El norte del barbero es darle el servicio. El norte mío hoy en día es trabajar, tratar de dar lo mejor de mí, de convencer a las familias que visiten y os tengan mis productos. Y me recomienden y seguir hacia adelante. Dar el servicio es dar lo mejor, lo que Dios quiera. Sí, dar lo mejor. Dar lo mejor de vos. Dar lo mejor. Servir con amor. Y que vuelvan. Exactamente. O sea, que a ti venga el refil a la base. A ti venga el refil y venga acá. Seguro que sí. Entonces, yo te pregunto, me dice cómo ha sido tu carrera. Me dijiste que empezaste, en dónde empezaste. En la opción de Villa, en los Cabo. Has corrido para cuatro barberías. Estuve cuatro barberías. Se llamaba Rallwing, discúlpame, Rallwing Starling. Tuve dos que se llamaban Rallwing Starling. Cuando tuve la tercera barbería, lo que hacía era de un local. Después fue un crecimiento. Después fue que le puse Rallwing Starling. Pues ya éramos un equipo. Pero me dijiste que comenzaste con un amigo tuyo. Empecé con un amigo mío, Luis. Empecé con un amigo mío, Luis. Que trabajamos en otra barbería. Que esa barbería fue la segunda barbería que trabajé. Que aprendí mucho, aprendí mucho. ¿Cuál fue tu primera barbería? Mi primera barbería fue en los Cabo. Los Cabo. Ahí trabajé seis meses. Seis meses. De ahí fase a estos Starling. Ese hombre me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Ahí los nenes más rabiosos los cogí. Ahí fue mi entrenamiento. Los nenes más rabiosos. Y después... Esto le estaba buscando un empleado. Yo conocía a Luis. Luis Ortiz, amigo mío. Lo invité. Entonces empezamos a recortar cuando vinimos a ver la barbería. Estaba... Estaba... Estaba sonando como uno dice. Entonces pues jalamos para lo de nosotros. Yo vine con la idea. Pues nos hicimos socios. Nos fuimos como hicimos ayer. El miti miti. Y empezamos. Pero él tuvo un accidente. Hicieron un acerto en una discoteca. Y yo me quedé solo. Y yo dije... Lo voy a hacer yo ahora con la renta. Pero... Aún... Aún yo estando en lo que estaba. La bendición de Dios fluía. No al porciento que se supone. Y... Llegaron más personas. Tuve más empleados. Cuando vine a ver. Pues hice... Hice... Ahí estuviste. Ahí fue... Ahí fue... Eso fue como... Eso fue en la calle 25 de Enero. Fue mi comienzo. Aquí en Ponce. Ok. Después de la calle 25 de Enero. Brintamos a la calle Victoria. Ok. Trece años. Trece años estuvimos con... Siendo dueños de un local. Y hoy en día... Después de ahí es que... Te mostraste la guagua. Orándole a Dios. Orándole a Dios. Porque en verdad no tenía dinero. Yo no puedo decir que mira hizo un préstamo. La guagua. Yo estoy con un hombre en Orocobis. Hoy en día descansa en paz. Dios lo tocó sin conocerme. Y me regaló. La guagua que yo estaba orando a la barra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque en verdad estaba en el desierto. Estaba en el desierto. Pero aún en el desierto Dios estaba conmigo. Amén. Amén. ... Entonces... Te pregunto ¿Cómo? ¿Cómo... ¿Cómo tú ves... ¿Cómo tú ves el antes de la barbería? A la barbería de hoy en día? ¿Cómo tú ves? ¿Qué, qué diferencia ¿tú ves? En como era la barbería antes a hoy en día. ¿Cómo está la barbería? Mira, de como de 10 a 8 años, esto ha cambiado demasiado. Esto ha cambiado demasiado. Antes habían tres recortes. Fade, Blow, V y Flasto cada mil años. Hoy en día no. Hoy en día los jóvenes cada cual trae sus tiros de recortes. Hoy en día vienen con los famosos recortes de Instagram. Nada más. Muchos se van a identificar conmigo. Y vienen con esos recortes de Instagram que eso está embalsamado. Y damos lo mejor pero no me va a quedar como... Pero hoy en día la evolución, la evolución de la juventud hoy en día. Conozco, yo le llamo a los barberos 2020. Que la pandemia se tenían las ganas de recortar y se focaron en el YouTube. Y están recortando de verdad. Y yo me quedo sorprendido. Como hablé aquel día contigo que hoy en día, hoy en día creo que no existen barberos de martesina ya. Porque el barbero que tenga una marquesina va a decir, mami, quiero ser barbero, sé recortar, consígueme una consola, ciérrame esto con PVC. Y es la verdad. Quiero un logo. Una compañía. Sí, se monta rápido ya. Barberos ahora mismo de marquesina que yo vea que están recortando a calor. Les respeto a todo el mundo y Dios los bendiga. Hay que buscársela. Pero la mayor parte hoy en día se están poniendo en peligro de extinción. Mi pensar. Pero la evolución, lo que yo extraño de la barbería de antes. De verdad, sinceramente. La sala de espera. Que ellos vengan a recortar si se puedan sentar tranquilos. Y esperar su turno. Hoy en día, el problema de la barbería hoy en día es la mensajería. Es muy continuo. Falta mucho esto. Tengo que hacer esto. Y como vivimos tan a prisa, a veces uno no sabe ni qué hacer. O que te tienen secuestrado por el teléfono. No puedo entender que tienes cosas que hacer. Pero la forma de orden de llegada. Y a veces te llevan a prisa. De verdad, te llevan a prisa. También las herramientas. Las herramientas no. Lo de cable. Lo de cable. Lo de cable. Y hoy en día, las máquinas. Las máquinas las mejoran demasiado. Esa Baby Lick Trimmer para mí es una maravilla. Porque yo hasta mi ahorro navaja. O sea, lo que uso eso. Y la chamber para el ciclo atrás es una ventaja. Porque yo digo que ya la junta examinadora. Lo de afeitar de los pasos. Eso tienen que eliminarlo. Porque la generación de hoy en día. Todo es chamber. Y es mejor eso de echar el barbasol, crema. Esa diablura. Sí, agiliza. Agiliza el trabajo. Sí, por lo mismo. Más eficiente. Una vez un hombre hace como tres años. Y me dijo, me dio pena. Fue a la barbería a venderme barbasol. Alcohol. Y yo cuando vi el barbasol. Yo dije. Sí, ese barbasol va a tener color para él. Porque tú sabes que nadie. Entonces, te pregunto. ¿Tú tienes algún recuerdo? De algún momento en la carrera tuya que se te haya caído un peine. O que hiciste un recorte que no era. Te dijeron, mírame esto. Y tú no te explico bien el cliente. Y yo me recuerdo cuando yo empezaba a recortar la primera barbería que Dios los bendiga. El cliente se ponía. El cliente se ponía en paz. Yo no lo vestía normal. Y yo cuando estoy recortando. Me tomaba el tiempo. Porque antes era hora y media. Era como de ir aquí, acá, acá o ahí más allá. Y yo me quedaba así. Veía el tipo bien serio. Y yo dije. A este no le está gustando ese recorte. Las orejas se me ponían calientes. ¿Vieron? Las orejas calientes. Y decía. Este no le gusta. Entonces, siendo novato. Y decía. Y cuando veía que no me daban propina. Dije. No le gusta el recorte. Qué clase de diablura. No le gusta el recorte. Pero de verdad. Anécdota. Anécdota de. Me recuerdo una vez que le pasé la peinilla a un muchacho. Y tiene una pantalla aquí, mano. La peinilla, mano. Se encajó ahí. Y el hombre le pedí perdón. Yo dije. Qué clase de diablura, mano. El hombre no fue más calado. No son cosas que pasan, ¿verdad? Cosas que pasan, cosas que pasan. Uno dice. Anécdotas, anécdotas. ¿Qué pasa? Recuerdos. Sí, recuerdo. ¿Qué pasa? Pues, entonces. Te pregunto, Toñito. ¿Hubo algún momento. En la carrera tuya. Que tú dijiste. No voy a recortar más nada. Me voy a quitar. Llegó algún momento en tu vida. Eso. Un desánimo. Que tú dijiste. No, yo no voy a trabajar más nada. No voy a recortar más nada. O sea, fíjate. Sinceramente, nunca. Nunca he tenido. Sí, yo siempre bien infiebrado. Siempre. Pues, era lo que le pedí a Dios. Yo le pedí a Dios que. De ser barbero. Nunca le pedí a Dios ser comerciante. Nunca le pedí a Dios ser quien soy hoy en día. Pero esas son las añadiduras de Dios. O sea, tú le pides a Dios. Dios te responde cuando tiene que responderte. Y cuando Él quiera. Entonces, te da la bendición. Y te da una añadidura. Hoy en día, vivo. Vivo. Vivo la bendición. Porque le pedí a Dios ser barbero. Dije, pues, Señor. Yo quiero ser barbero. No sé hacer más nada. Porque yo lavaba carros. Y era malo. Yo era, en verdad. Yo sinceramente era a los sitios. Era ayudante. Era ayudante. Lo más que trabajé fue en San. Duré tres meses. Pues, ya estaba estudiando barbería. Y yo dije, no. Yo quiero ser barbero. La añadidura, pues, el negocio. Pero nunca he tenido. Nunca he tenido ese dardo. De renunciar a lo que Dios me ha regalado. Me encanta recortar. En los videos. En las calles, ¿verdad? Lo hago de corazón. Algunas personas se molestan porque yo lo grabo. Que por qué hago eso. Sinceramente, otro día vi un mensaje que me dejaron. Que porque yo por grabar, Dios no me va a bendecir. Y sinceramente, no le respondí. Pero, pues, si nos está viendo en esta hora, nosotros no estamos enfocados en que Dios nos bendiga. Porque con tener vida, Dios nos está bendiciendo. Y el trabajo que yo hago hoy en día es un pasto que hice con Dios. Por Dios, dale la vida a mi hermano de agradecimiento. Y yo hago lo que estoy haciendo. Sinceramente, son 11 años. No busco fama. Porque el que va a buscar fama lo hace y ya. Yo llevo 11 años contra 20 y marea. Perdiendo mi casa para el huracán. Perder mi trabajo. Tener 80 mil problemas. Pero el Dios de los cielos nos ha respondido. Sinceramente, no busco fama. No busco fama. Solamente busco ser de bendición. Grabo algunas cosas. Otras cosas no las grabo. Que son cosas que te dices, wow. El poder de Dios. Pero sinceramente, a mí me encanta bendecir. Ser de bendición para las personas. Igual, digo y aprovecho el momento. Todos los barberos que trabajaron en Ralwood Her Starling Team. A ninguno les enseñé. Pero los motivé a buscarse el pan de cada día. Vamos a recortar. Da lo mejor de ti. Con esto te vas a mantener. Y para la hora de Dios. Hoy en día hay mucho. Amén. Sí, fuiste. Verlos. De motivación. Yo del otro lado de la cancha. Verlos como van. Nos hace bien aventurados. Yo nunca cogía nada. Dije, mira, la máquina se pasa así. Hoy en día estoy cochando a mi hijo. Mi hijo cuando pequeño estaba motivado. Le hice para Boston. Boston se desanimó. Pero de un año para acá estoy cochando a mi hijo. Y mi hijo está enfiebrado. Ajá. Y gozoso. Y está de verdad. No porque sea mi hijo, pero me sorprende. Dije, estos jóvenes aprenden más rápido que uno. Está siguiéndote los pasos. Sí, de verdad que sí. Nos llena de gozo. Y mucha gente dice, pero ¿quién es Ralwood? Ralwood es mi hijo. Que cumplió hace pocos 20 años. Ralwood es mi hijo. A mí, mi nombre es Nelson Tonito González. Álava. Ajá. Y de verdad que le damos gracias a Dios por lo que somos. Y de verdad que el norte de nosotros es servir y ayudar al prójimo. De verdad. No queremos fama. Queremos lo que queremos. Sinceramente, lo que queremos. Cuando llegue el momento de nuestra partida o suena la trompeta, se salva nosotros y nuestra casa. Amén. Ese es el norte. De verdad que sí. Es el norte. Amén. Entonces, Toñito, te pregunto. ¿Qué consejo le darías a los nuevos balberos? A los que están comenzando. A los que quieren comenzar. ¿Qué consejo le darías tú de tu parte? Como balbero profesional. A las personas que empezaron nuevos, que están en el campo, los que tienen las ganas, que les llama la atención, de verdad. Primero que nada, poner a Dios por delante. Amén. No olvidarse. Quien da la vida, quien da el talento, es Dios. Estudiar, gozarse, ver los YouTube y motivarse y estudiar. Lo primero que nada es estudiar para que sea completamente un profesional. Para que nadie juegue con tus habichuelas, ni nadie juegue con tu psicología. Y de verdad que para nosotros, hoy en día, como yo digo, ahora mismo yo estoy recortando. A los que yo les di el primer recorte, hoy en día están recortando. Y yo me quedo de día y dije, ya, ya, los años están pasando. Y yo miro a la espelda y de día te están pasando, de verdad. Y es un privilegio de, nene, que tu recorte, este primer recorte se recortaron contigo, desaparecieron. Y ahí en día, tú los ves en Facebook. O los ves por ahí, me recorté a mi balbero y, ay, sí, balbero. Eso te llena de gozo, el honor. Sí, fuiste también de inspiración para ellos. Y sinceramente para nosotros, para nosotros de verdad es una bendición que sigan, sigan evolucionando con lo de la balbería. Porque cada vez, hoy en día, como yo digo, ser balbero está de moda. Sí, está de moda. Porque antes, antes, yo sinceramente sabía todos los balberos de Ponce que estaban. Hoy en día hay un montón. Hay muchos, sí. No, hay muchos. Se ha desarrollado mucho esta profesión, se ha desarrollado mucho. Demasiado, de ocho años para acá, cada vez ha evolucionado una cosa increíble. Y nosotros nos llenamos de gozo, de verdad que sí. Porque esos son los que nos van a seguir representando a nosotros con el talento. Porque nosotros, llega un momento que, ala, vas, ¿entiendes? Estamos pasando, ¿entiendes? Sí, nosotros vamos, nosotros vamos en una, cada etapa, ¿verdad? Cada uno pasa por una etapa y es como todo. Comenzamos en una edad y vamos a otra edad y llega un momento que nos retiramos. Y la otra generación tiene que continuar siguiendo, ¿verdad? Es parte de la profesión y de la industria. De la vida también. Todo, llega un momento que uno se retira, el que llegó un momento y se retiró, el que todavía hoy en día hay guarveros que conozco. Ah, y pagar el seguro social. Eso hay que hacerlo, mano. Yo, gracias a Dios, estuve a tiempo y pude. Pero de verdad que es algo que cuando uno está a los diez y pico, los veintiuno, no le importa. Ajá. Pero cuando llega a los cuarenta o cuarenta y un día, se me fue la chiringa. Y es algo que es esa. Es esencial. Eso es bien importante. No, esa columna, hacer esa columna para hacer el edificio, esa columna es obligatoriamente hacerla. Porque todos vamos, nadie va para joven, todos vamos para viejos. Es como ahora mismo, la mañana me levantaba antes, hasta digo para recortar. Hoy en día me levanto y digo, Señor, gloria a Dios, aleluya, gracias por un nuevo día. Calentar porque no es lo mismo. Yo tenía veinte y antes, yo tengo cuarenta y uno ahora, ¿me entiendes? Y de verdad, pero recortar, de verdad que es un espectáculo, un espectáculo. Yo siempre me recuerdo, cuando estuve los veintichos, yo me recuerdo, pues yo pensé que eso era lo mejor de la vida. Yo me recuerdo, que no sé en qué tarima, en bus, estaba recortando por fe, porque eso te ponen allí por fe, ellos no te pagan. Y estaba haciendo un Sony, y había mucha gente grabándome, no estaba la euforia de ahora del Facebook, había Facebook, pero era más Facebook, y grabándome. Y estaban viéndome, y en una yo pongo a mirar a las personas, yo dije, wow, yo pensé que esto era lo mejor. Ellos me estaban tomando videos, pero el vacío que yo tenía dentro de mí, decía, wow, yo pensé que esto me iba a llenar, ¿no? Sinceramente no me llenó. Volver al Evangelio me llenó. Amén, gloria a Dios. Pero estar trepado ahí arriba, que yo pensé, que dije, todo el mundo me va a respetar. No, el vacío, y yo decía, no, mano, esto es un personaje aquí, de verdad, la vida real, y me recuerdo, y lo toco en tema porque Dios lo puso en mi corazón a hablarlo. Me sentía bien vacío. Incluso, ya que estamos por aquí, me recuerdo cuando vi el boom de la barbería de Rarwin y Starling. Habían como mil y pico de carros con mis stickers, yo regalaba los stickers, la idea es que Dios me traía a mi mente y los hacía. Y como dicen por ahí, pues mira, Furano es famoso, pero siempre me recuerdo cuando cerraba la barbería, a veces me iba llorando. Iba en mi carro, iba mi carro para mi casa, llorando, decía, wow, ya era reconocido que era un barbero y que tenía algunos muchachones que, porque los muchachones que yo tenía, para los de Dios, de verdad, que estaban de verdad, y hoy en día tienen su negocio y están de verdad. Y yo iba llorando y decía, señor, tengo miedo por irme hoy, porque si me muero hoy, señor, logré buscarle una barbería, sonar, pero si me muero hoy, mi alma se pierde. Yo le pedí al Señor Padre, ayúdame. O sea, una tristeza, teniendo confiado para la gente, para los ojos, ya no, el tipo está guillado. Y para el hombre, para el hombre. Para el hombre, yo estaba guillado, pero tenía 80 problemas con mi esposa, el vacío, después tuvimos, con los empleados hubieron unos roces. ¿Qué felicidad es esa? Déjame aquí ahora, alaba. Déjame aquí ahora. Dios es bueno. Demasiado. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? De una manera especial. 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 Todos somos especiales ante Dios. Y pasamos por un proceso. Dios permite unas cosas en la vida que pasemos para que nosotros miremos al cielo. Sí. El que no está mirando, que mire. Y eso es parte del propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito, porque la palabra dice que los planes que Él tiene para nosotros son para bien y no para mal. ¿Sabes? Entonces, pues cuando pasan esas cosas, pues Dios no jala, como dice, hay que mirar para el cielo, reconocer, pues que con Él es todo y sin Él nada. Incluso cuando yo perdí la barbería en aquel entonces, yo te hablo claro, ya yo era cristiano. Dice, Señor, no entiendo. Tengo música afuera. Gente viene aquí a recibir oraciones. Hacemos servicarro de oración aquí. Señor, pero ¿por qué? Y sinceramente el problema que tú era que yo tenía un atropello con energía eléctrica era algo terrible. Que llegó un momento, sube las manos que nos cogieron, pues, Señor, yo no puedo pagar tantos miles de luz. Y yo estaba cansado. O sea, yo estaba cansado. Decía, no, no. Y ahí fue que yo dije, pues mira, no voy más. Lloré. Grité. Pero Dios respondió. Ya, venga, venga, venga. Dios es bueno. Entonces, pues, Toñito, gracias. Te falta una, mala mía, que le interrumpa. Te falta una. Mala mía, disculpe. Ni le bendiga. Sí. La funeraria, hermano. Esa es buena. La funeraria lleva ocho años, Santini. Lleva ocho años ahí ya. Trabajando. Es el último recorte. El último recorte de la tierra. Pues, fíjate, disculpa que los meten en libreto, pero es algo que a nosotros como barberos nos hace bien aventurados. Poder que la familia, porque a mí no me llaman la funeraria. A mí es la familia que me llamen a mí para darle ese último recorte. Es un privilegio. No, es un privilegio. Porque esa gente te van a ver siempre como un superhéroe. Y al verte como un superhéroe, ahí tú evangelizabas, ¿entiendes? Ahí tú evangelizabas. Y tener el dúo de, el dúo, el dúo que nunca había hecho, que llevo ocho años, gracias a Dios cada día más, el dúo del embalsamador y el balbero es brutal. Porque mientras el embalsamador te entrevista a ti, tú entrevistas al embalsamador. Ok. Y sinceramente es algo. Es una experiencia única. Demasiado, cuando los dos papás. Yo nunca he tenido esa experiencia ahí. No, es brutal. No, pero la cosa es brutal es que, madre mía, de hecho mi esposa no quería. No, hablando claro. Ana, madre mía, pero hay que dejarla, la verdad nos hace libres. Ana no quería. No, es que le dije, no, Ana, si nosotros bregamos con gente en demonio en la calle, ahí no hay alma, ahí no hay nada. Y sinceramente dijo, haz lo que tú quieras. Y yo la idea, sinceramente la idea, yo fue cuando la vez del muerto parado, que eso se fue viral y las redes sociales, yo estaba en casa y a mí nunca siempre me ha gustado inventar cosas y hacer cosas diferentes. Y yo empecé a mirar y dije, ah, si yo tengo uno, si yo soy balbero, porque yo empecé a analizar. El humano, el ser humano, cuando va a una funeraria, que mira a la persona, la mente, te dice, está pelu. Los pelos de la vista al largo. Sí, porque los arreglan, los arreglan, los arreglan. Sí, pero que el detalle de barbería no lo tienen, porque el embalsamado, como dicen, nosotros no somos balberos, la gente quiere que las personas queden como el gerrato que ellos nos traen. Nosotros no somos balberos, como yo digo ahora, nosotros existimos, ¿me entiendes? Y yo sé que van a haber más balberos que van a lograr ir a las funerarias, porque uno no puede correr el mundo entero, ¿me entiendes? Y si yo soy bienaventurado, pues amén, ¿me entiendes? Pero tenerle ese privilegio de recortarle la funeraria, no, es muy espectáculo. ¿Y cuánto llevo allá ahí? Llevo ocho. Dos años. Y tuve como dos años chivas, la verdad. Tuve dos años chivas, pero gracias a Dios, gracias a Dios hemos tenido una experiencia. He recortado señoras, he recortado señoras y he recortado, he recortado jóvenes, he recortado jóvenes, personas mayores. De verdad, de verdad, le estoy pidiendo a Dios que me ayude, pero sinceramente hasta ahora voy chivo y espero que esté un buen tiempo chiva, es recortar bebés. Los bebés que vengan aquí. Pero en la funeraria, de verdad, le pido a Dios que ese momento no llegue. Y si llega, yo estaré preparado. Pero por el momento, me encanta, me encanta ser el balbero de la funeraria, de verdad. Es algo diferente y pues represento a los balberos, a los de mi pueblo, a la balbería normal en Puerto Rico, porque es algo diferente y nos hace bienaventurados y a mí me gusta. Y se goza uno, se goza uno. Pero las experiencias así que si se mueven, no, eso es aire. El aire lo tiene, ahí no hay alma, ahí no hay alma. Y si se moviera, nos vamos a virar, porque se resucitó a la baja. ¿Tú me entiendes? Aleluya. Nos gozamos, nos gozamos y nos gozamos. Pero la verdad que gracias por la invitación. Gracias por venir aquí. No, gracias a ti, gracias a ti, Toñito, por darme el privilegio de poder compartir contigo la historia tuya, ¿verdad? Todos tenemos una historia que es de edificación y de motivación para los balberos que están comenzando, que pasamos por un proceso que en esta vida las cosas no llegan de la noche a la mañana. Sí, no, hay que batallar, hay que batallar. De verdad que muchas gracias por sacar este tiempo. Amén, amén, amén. Yo te bendigo mucho a ti, a tu familia, que Dios te siga bendiciendo con tus clientes y que Dios siga haciendo de bendición para los clientes, de ambas partes. Amén, amén. De verdad que sí. Dame a este tosequio, este speaker, tengo que dárselo, que sea de bendición para tu vida. Amén. Ponlo en el lugar necesario que de verdad que ese speaker sigue orando. Vea lo que veas, sigue orando. Amén. Ese speaker me ministra a mí todos los días de mi vida. Amén. Sinceramente, gracias, gracias por sacarle tu tiempo. Gracias. Y de verdad que estamos a la orden y ya tú sabes, Barbero TV, los invitamos, de verdad. Pronto estarán en su barbería, de verdad, y seguiremos apoyándonos local, de verdad. Dios les bendiga, Cristo los ama y para adelante y para el cielo. Dios los bendiga, manténgase sintonizado en el Barbero TV, acuérdense de suscribirse y darle a la campanita que seguimos viniendo con historia, de trayectoria de Barbero Profesional. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bendiga. Ay, 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 ay. Bendiga.